¡Ay, qué interesante! A nosotras nos cuesta muchísimo trabajo identificar nuestros olores, pero déjenme decirles que es muy necesario. El flujo vaginal tiene un olor muy característico, al igual que la orina o al igual que la popó. Si éste llega en condiciones muy fuertes o muy penetrantes, como en el caso de oler a pescado, a fétido o simplemente añejado, es importante que vayas con tu médico. Lo más probable es que tengas una infección y que debe de tratarse siempre con un medicamento en pareja. Si tienes otra duda, puedes escribirle en el recuadro que está aquí abajo. Dale clic a enviar.